Un drama italiano, tan intenso como amor de verano Un veneno nunca pudo ser sano Como un acorde veneno enviado Por eso tuve el feo cristiano Como un veneno nunca pudo ser sano Pareció como en un drama italiano Lo grito mismo a pedir reposa Lo bueno y valiosa Como una fiesta idiosa Me hizo una trinche indú La cuenta que te fue No como un fusil Chueve como en abril Ya no Y aún No sé Qué esperarte cuando Se te ha acomodado Y aún No sé Te voy olvidando Te voy olvidando Te voy olvidando Lo de mí Te voy olvidando Me hizo un frijito Me hizo un frijito No lo de mí Como un frijito Me hizo un frijito Como un aprieto Como un fusil Como un avivio Te voy olvidando Me hizo un frijito Me hizo un frijito ¡Gracias!